... Bueno, me siento bastante esperanzada porque bueno, no sabíamos si en realidad el Papa iba a hacer algún tipo de petición con respecto a los presos pero ahora que ya se ha dicho de esta lista que entregaron de presos que en realidad no sé si el nombre de él viene ahí pero creo que sí Está muy bien de ánimo él se ha preparado muy bien psicológicamente para cualquier dificultad que se presentara y en realidad lo está demostrando ahora Toma libremente la lavada por nosotros Lo que pasa es que yo foto reciente así no tengo ninguna cerca de la juventud dedicada a la juventud es muy importante que tú oigas la música del día de hoy cuando una hembra Para recibir la comunión debemos estar correctamente preparadas Ok, pero trata de que no se veía mucho que se nos estaba riendo en la entrevista Al Papa lo primero que le diría es eso que yo soy la esposa de un preso político de un preso de conciencia que aquí en Cuba sí existen presos políticos sí existen presos de conciencia Yo diría que tratarla de plantear la fide que hubiera justicia en este país para que todas las personas fueran libres y tuvieran libertad de expresión y que no se cometieran más pecados ¿Tenir la libertad de tu papá? Tener la libertad de mi papá por supuesto eso es lo principal Papacito ¿Llegó Ale? ¿Llegó Ale?